Hola, ¿qué tal muchachos? Un placer saludarlos. Vamos con la calificación del clásico ayer, de los jugadores del Deportivo Cali, los jugadores del América. Antes hay que decir que América pasó por encima del cuadro verde y blanco táctica y estratégicamente. Además, nominalmente. Fue mucho más América que el cuadro Deportivo Cali. Mientras el técnico del América se la jugó toda por su necesidad y además porque recuperó elementos fundamentales en la formación titular, el técnico del Deportivo Cali, el señor Alfredo Arias, inventó. Y no por darle palo a los chicos ni más faltaba, porque son oportunidades, pero no era el juego para ellos, teniendo a Ángelo, posiblemente a Vázquez, que lo está cuidando para el juego contra el Deportes Tolima, pero era un clásico. Creo que irrespetó un poco el clásico. Y es irrespeto que tuvo el técnico del cuadro Deportivo Cali, lo cobró y por ventanilla el otro lado, el lado rojo. Vamos con la calificación. Empezamos con el Deportivo Cali, que fue el local. De Amores, seis puntos. No tuvo mucho que ver en el partido. Relativamente no hubo ninguna falla de parte del arquero verde y blanco. Costado derecho, Harold Gómez. Seis puntos. Pareja de centrales, Menose, cinco puntos. Menose sigue teniendo inconvenientes a la hora de marca. Quiero abonarle su empuje. Ojo, al Deportivo Cali, sobre todo en los minutos finales, nunca le faltó empuje. Indudablemente eso también hay que valorarlo, pero estaba superado por el cuadro Escarlata. Arias, un partido de seis puntos. Por el costado izquierdo Andrade no tuvo cómo salir. Muy bien lo marcaron los dos extremos de la América, lo mismo que a Harold Gómez. No tuvieron salida por ningún lado. Seis puntos para Andrade. Zona de volantes. Johan Valencia, partido de seis puntos. Robles jugó gratis. Cinco puntos. La jugada era para Roja. Se la perdonó el central. Cinco puntos. Me voy más adelantado y me encuentro con Jason Tolosa. Lo tiraron a la guerra. De pronto con otro trabajo nominal hubiera podido realizar más Jason Tolosa. Cinco puntos. El chico Luna, también tirado. Juega por un extremo. Eso no sirve para estos muchachos que salen con la pelota tienen que jugar con fútbol por dentro. Hacer fútbol interior. Cinco puntos. Me voy más adelante y Velasquito. Cinco puntos. Sigue dando vuelticas. Pues que lo ponen de extremo, lo ponen de lateral izquierdo, lateral derecho. Le falta tapar. Cinco puntos. Marco Pérez. Cinco puntos. Solo allá. Náufrago allá. Por allá solo. Marco Pérez. Cinco puntos. Entró Ángelo y Ángelo le dio movimiento al ataque. Se comió uno, pero le dio movimiento al ataque. A Ángelo le ponemos seis puntos. Colorado entró y pues también empujó un poco. Seis puntos para Colorado. Ustedes califican al técnico Alfredo Arias. Yo no voy a calificar a los técnicos en mis calificaciones. Muy para el lado de la América. Graterol no tuvo trabajo. Seis puntos. Costado derecho. Arrieta. No aportó mucho en ataque, pero estuvo trabajando bien. En su costado. Seis puntos. Marlon Torres. Siete puntos. Gladiador. Se ha convertido en un referente en la parte de la saga de atrás del cuadro americano. Siete puntos. Ortiz. Seis puntos. Ayer corrigió, pero sigue siendo un jugador que le falta. Le falta algo. De pronto más partido, más tiempo. Le falta algo. Me voy para el lado izquierdo del cuadro América de Cali. Bueno, primero era Andrade. Andrade. Andrade era el central. Andrade seis puntos. A Ortiz le pongo seis puntos. Voy para la zona de volante de la América y ahí está. De ahí en adelante se marca la diferencia. Paz. Por Dios. Tres pulmones. Siete puntos. Carrascal. Desde que ingresó a la formación titular de América, América mejoró notoriamente. Tiene más manejo. Sabe qué hacer con la pelota. Muy bien por Carrascal. Siete puntos. Jesús. Ocho puntos. Jesús está volando con la camiseta del cuadro escarlata. No solamente ha sido fundamental en reentregando puntos, sino que es la gran salida de la América. Jesús. Ahí sin duda alguna ocho puntos para Jesús. Me voy para los extremos. Lucumí cumplió la primera parte marca, pero no fue desequilibrante. Seis puntos. Morenito. Moreno. Eh, Moreno. Por Dios. Qué jugador que es este chico. Ayer cumplió en marca, cumplió en salida, hizo un pase espectacular de gol. Moreno es un jugador triple A. Nueve puntos. De Adrián Ramos. El gran Adrián Ramos. El que se venía a pensionar con la camiseta del América. Hombre, ayer no solamente fue jugador, no solamente hizo lo golino, que fue técnico. Adrián Ramos. Era el que organizaba el equipo. No estoy con esto menospreciando el trabajo del cuerpo técnico de la América, sino que es notorio que Adrián tiene una fuerza, una jerarquía sobre el plantel muy llamativa. Nueve puntos para Adrián Ramos. Después ingresó Dubán y Dubán volvió con esa alegría. Volvió con la sonrisa. Muy bien Dubán con ese ingreso, ese retorno y movió. Maquio automáticamente la defensa del cuadro deportivo cálida. Dubán le pongo, pero le faltó el gol. Le voy a poner seis puntos por ese retorno. Repito, ustedes califican a los técnicos. América futbolísticamente y nominalmente en el clásico fue superior al cuadro deportivo cálida. Lo leo, lo leo. Cada uno haga su puntuación. Síganme por las redes sociales que vengo con un proyecto bárbaro exclusivo para redes sociales y plataformas digitales. Síganme por YouTube, el gato Arce, Twitter, el gato Arce, Instagram, el gato Arce, Fanpage, el gato Arce, Twitch, el gato Arce, TikTok, el gato Arce. Un abrazo para todos.